Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional del Ecuador. Y ya tenemos 164 clasificados a los Juegos Panamericanos que se desarrollarán en Toronto, Canadá, el próximo julio. Todos ustedes son campeones, porque más allá del triunfo, la derrota, la verdadera victoria, la principal con uno mismo, pero también con su patria, es haber dejado todo en la pista, en las canchas, en los terrenos deportivos. Y sabemos que cada uno de ustedes así lo ha hecho. No hay logros sin sacrificios. Eso nos enseña el deporte. Y esto lo debería aprender el país también. Porque muchas veces todavía algunos sectores en el Ecuador quieren obtener todo sin hacer nada. Querida Cristina, nos quedamos con tu ejemplo, con tu tenacidad y recordaremos con infinita gratitud tus triunfos. Queridos jóvenes, cada uno de ustedes es una esperanza para la patria. Cada uno de ustedes es el futuro. Y con estas palabras declaro oficialmente inaugurados los Sextos Juegos Nacionales Juveniles. Que vivan nuestros jóvenes deportistas. Que viva la patria nueva. Y hasta la victoria siempre, queridos jóvenes. Música 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 Gracias por ver el video.